Noticia de última hora, noticia que además vemos como en cuanto a la lectura de las condiciones actuales en ese índice ZEW alemán vemos desplome del menos 86,9, mucho peor de lo esperado, 2,9 por encima y agravando esa valoración de la condición actual de ese índice ZEW alemán y un empeoramiento con respecto al dato anterior sin embargo mejora el sentimiento económico del ZEW lo vemos en 13,1, mucho mejor de lo que se esperaba y que ya de por sí suponía un disparo, una mejora exponencial con respecto al 3,6 del dato previo es el dato sin lugar a dudas que estábamos esperando esa radiografía en cuanto al sentimiento que se mejora, que se dispara en ese ZEW alemán y en un momento en el que también estábamos esperando esas referencias de lo que es la lectura también de la producción industrial en la eurozona dato que a esta hora conocemos, dato que recogemos a esta hora y que vemos como la producción industrial de la eurozona, otra de las citas a esta hora de la mañana se sitúa, ha crecido un 0,1% es un dato mejor de lo esperado, además es una lectura positiva frente a la caída, la contracción del menos 2,2% del dato previo es una ventana de oxígeno a ese sector industrial que tan mal se encuentra en lo que es la eurozona recordemos ese PMI de la eurozona sumando ya múltiples meses de contracción del sector manufacturero y ahora vemos como esa producción industrial entra en terreno positivo 0,1% el dato que se acaba de publicar a esta hora en la eurozona y es lo que supone una ventana de oxígeno eso es en cuanto a la lectura del dato interanual en la lectura intermensual se dispara tal y como se esperaba un 1,8% la producción industrial en la eurozona frente al menos 0,3% del dato previo ahí sí, sí se corresponde con el dato que se esperaba y que toma a esta hora sin lugar a dudas ese tiempo real y esa cierta mejora del sector industrial en la eurozona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!